¿Estás contenta? Enhorabuena. No tengo tiempo para usted. No digas eso. Solo intento tener una conversación entre compañeros. ¿Ahora quiere que seamos amigos? No. Tampoco te pases. Digamos, socios, de ahora en adelante eres uno de los nuestros. ¿Te molesta que te haya dicho eso? Pues sí. Bien. Como eres uno de los nuestros, tienes que firmar esto. ¿Qué es? Nada importante. El despido del doctor Owes. ¿Qué está tramando ahora? ¿Crees que los demás son los responsables de todo? Los demás son los culpables y tú, un ángel... Quizás sea porque usted es el verdadero responsable. Puede ser. Pero piénsalo bien. Inténtalo. Porque perdería a uno de mis mejores cirujanos. Mi mente no es tan retorcida como la suya. Sé que trama algo. Ya sabes por qué. Piensa en todos los líos en los que te has visto envuelta desde que llegaste. Entonces, despierta, averigua tu papel. Si no, pregúntale a Owes. Él te lo dirá. Firma y tráemelo. Tienes que esperar, Ilun, hasta que averigüe lo que está pasando. ¿Puedo saber por qué me han traído? Nery, ¿qué estás haciendo tú aquí? Has recapacitado. Vas a retirar tu declaración. ¿Por qué está usted aquí? Señor Vedat. Mire, no es fácil decirle esto. Y Peck no aparece. Por eso estamos aquí. ¿Qué no aparece? ¿Qué le ha pasado? ¿Qué le han hecho? Oh, Nerrin, mujer despreciable. ¿Qué demonios has hecho ahora, desgraciada? ¿En qué te has metido ahora? No monte una escena. Yo no he hecho nada. Pálmese. No, 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 no ¡Gracias!